Y desde tempranas horas de la mañana de este 5 de marzo fecha en la que se cumple el segundo aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante eterno Hugo Chávez Frías, familias nicaragüenses, delegaciones de gobierno sandinista y jóvenes miembros de la juventud sandinista se hicieron presente en la rotonda edificada en su honor a este gran amigo leal de Nicaragua y Latinoamérica para depositarle una flor. Veamos el reporte. Al cumplirse dos años del tránsito a la inmortalidad del comandante eterno, cientos de capitalinos asistieron a la rotonda Hugo Chávez para rendir homenaje al líder de la revolución bolivariana. Ya de las lágrimas ahora estamos pasando a la alegría, a la alegría de que él nos llevó de la mano para construir la patria grande. Él es el que nos señaló la ruta y cuando los poderes imperiales y la oposición lo quieren matar, quieren decir que está vivo. O sea que ahora hasta la oposición nos ayuda a tener más dentro del alma ese Chávez vive que todos y todas somos Chávez. Delegaciones de las instituciones públicas, representantes de movimientos sociales, sindicales y la juventud nicaragüense se congregaron desde tempranas horas para depositar ofrendas florales, reflexionar sobre sus ideales y reafirmar el legado de amor, dignidad y unidad que dejó el comandante Chávez para los pueblos de América Latina y el Caribe. Chávez sigue siendo joven, con ese espíritu de trabajo, de cambio, de transformación, ese espíritu revolucionario del joven, que como bien decía el presidente Martín, ahora yendo, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica. Entonces Chávez es ese espíritu juvenil que va desde la Patagonia hasta el río Brauco, cruzando por las aguas del Caribe y América. Entonces ese Hugo que transforma, que vive, que vibra, que pertenece y permanece en la juventud nicaragüense. Él fue un hombre que luchó por la justicia social, sobre todo también por la dignidad de nuestros pueblos. Fue un hombre que nos enseñó que no tenemos por qué dar nuestro brazo a torcer, no tenemos por qué perder nuestras raíces y tenemos que mantener nuestra dignidad como pueblo, como Latinoamérica, ¿verdad? Nos enseñó que es necesario estar unidos para tener esa justicia social que el pueblo merece, para tener todos esos beneficios que el pueblo merece. Una vez más queda comprobada la hermandad entre Venezuela y Nicaragua. Todo el amor, gratitud y solidaridad al gigante, comandante eterno Hugo Chávez Frías. Chávez corazón del pueblo, si viviremos y venceremos, Chávez corazón del pueblo.